En llorar, en llorar, en llorar Desde que te fuiste, se le traba el palomo a ver En llorar, en llorar, en llorar, en llorar Ya no puede ver, ni puede volar Se acerca a su muerte, está marizando De tanto despegada Morirá, morirá, morirá Morirá, morirá el palomo Porque hacia la muerte, en cuanto hay soledad Y al hacia el cielo, te verá volando Que te da más gracias por sus recuerdos Y al que me están las malas, que te coplicaron Ahora sus sueños, que los desventaron Morirá, morirá, morirá Morirá, morirá, morirá Morirá, morirá, morirá Morirá, morirá, morirá Porque hacia la muerte, en cuanto hay soledad Y al hacia el cielo, te verá volando De más gracias por esos recuerdos Y a tus almas, holas, te ve loيرá O hablar a sus sueños Y a los desventados ¡Suscríbete al canal!